¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda, amigos? Soy Luñita, la japonesa. Soy estudiante de intercambio del TEC de Monterrey desde agosto del año pasado. El TEC de Monterrey es una de las mejores universidades privadas en México. Literalmente voy al campus todos los días, aunque tengo solo una clase presencial porque me gusta pasar el tiempo aquí. Creo que mis amigos de Japón se van a sorprender de la comodidad y de su hermoso diseño. Hoy voy a hablar sobre este campus muy bonito. 10 lugares que me gustan del campus del TEC de Monterrey. Número 1. Biblioteca. Al principio, no podía creer que este edificio, que es la cubierta de Vidoryo, era una biblioteca, porque parecen más como unas oficinas. La razón por la que me gusta este edificio no es solo porque el edificio es bonito, sino también porque puedo hacer lo que quiero. En Japón, cuando estaba en la biblioteca de mi ciudad, un bibliotecario me dijo, despiértese, no puedo dormir aquí. ¿Qué haces? Ah, yoga. Muy bien. Además, puedo practicar con mis amigos y también puedo practicar en mis clases en línea. Para mí es muy normal practicar sobre chisme con mi amiga, aunque haya ido al campus para hacer tareas juntas. Lo que me sorprendió mucho es que incluso podemos jugar videojuegos. Los estudiantes parecen divertirse mucho. Creo que en mi universidad, en Japón, quizás no podemos jugar videojuegos en la biblioteca. Y también puedo comer aquí. No es común comer en una biblioteca en Japón. No he visto a alguien comer una hamburguesa, pero podemos comer snacks. Una pequeña interferencia. Yo sí comiendo hamburguesas en esa biblioteca. Y luego, obviamente, puedo estudiar muy cómodamente. Hay conexiones eléctricas en todas partes y está abierta las 24 horas. Y también me gustan las sillas. Luna, ¿sabías que estas sillas son muy caras? ¿Eh? No, no. Parece muy chido, pero ¿cuánto cuesta? Alrededor de 15 mil pesos cada una. ¿15 mil pesos? ¿1, 5, 0, 0, 0? Sí. ¿0, 0, 0? Sí, unos 750 dólares. ¿En serio? Sí. Pero son muy cómodas, ¿no? No manches, sí, muy cómodas. Y también puedes hacer ejercicio mientras estudias. Número 2. Los baños. En mi experiencia, los baños del TEC son los mejores de todo México. ¿Por qué? El baño del TEC está siempre súper limpio y no necesito esperar y nunca he esperado. Y la presión del agua es súper buena. Aunque en Monterrey a veces no hay suficiente agua en la presa y también siempre hay suficiente papel de baño. Número 3. Espacios para estudiar en el exterior. En el campus hay muchas sillas y mesas. Me sorprendió que hay muchas conexiones eléctricas en todas partes, incluso afuera. En mi universidad en Japón, creo que afuera no hay lugares para cargar. Por eso, no puedo pasar el rato afuera y cargar mi teléfono al mismo tiempo. Además, lo más importante para mí es que ahí son brillas. Mi mamá siempre me dice, ponte protector solar para evitar que mi piel envejezca. Y obviamente, el Wi-Fi funciona en todos lados. Gracias a todo esto, puedo estudiar afuera. Número 4. El camino. Antes de entrar en el campus, lo que me sorprendió son los caminos y baquetas muy bonitas alrededor del campus. Porque las calles aquí son totalmente diferentes a las del resto de la ciudad. Se puede andar en patineta, aunque no sé usarla. Y ya que hay muchos botes de basura, el camino siempre está muy limpio. Número 5. El parque nuevo. Este parque fue construido muy recientemente. Está abierto al público en general, no solo a estudiantes del TEC. Hay mucha naturaleza, mesas de ping-pong y caminos para correr también. Había una estudiante que vendía postures aquí. Número 6. La seguridad. Podemos entrar al campus con la credencial de estudiante y tenemos que enseñar un código QR como prueba de salud. Además, siempre hay guardias de seguridad las 24 horas. Así que podemos usar al campus sin peligro. Número 7. Los restaurantes. Hay muchos restaurantes en el campus. Una tienda de hamburguesa, de comida saludable, de hot dogs, etc. Y también hay una cafetería llamada Hubideo, donde puedo comprar muchos tipos de comida a precios razonables. Lo mejor es que hay una tienda de sushi que se llama Nikori. ¿Sabes qué significa Nikori? Nikori es sonrisa en japonés. La tienda Nikori literalmente puede hacerme sonreír. Me sorprendió mucho y no podía creerlo cuando vi el sushi mexicano por primera vez. Pero ahora no puedo vivir sin él. Y personalmente entiendo por qué el sushi mexicano se desarrolló individualmente. En mi opinión, el pescado es caro en México. Por eso empezaron a añadir otros ingredientes en vez de pescado. Número 8. Hay tres Starbucks. Creo que lo más fresa del campus es que hay tres Starbucks. Mira, busqué cuántas universidades en Tokio tienen Starbucks en el campus. Según este sitio, solo nueve universidades tienen Starbucks, pero solo en los campus donde hay facultad de medicina. Por ejemplo, en este sitio está mi universidad, pero en mi campus solo hay subway. Recientemente, edito mis videos en la biblioteca y a veces voy a Starbucks en quinto piso. Pero normalmente compro café en el Oxxo porque el café de Starbucks es un poco fresa. Número 9. Naturaleza en la ciudad. Aunque Monterrey es una ciudad muy grande, hay muchas áreas verdes en este campus. Lo que hice cuando vine al campus por primera vez fue tomar muchas fotos de los animales, como otros extranjeros hacen. Hay venados, papos reales, otras aves y gatos. Ten cuidado con los popos. Mira, un chico parece probar. No, 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 no pude tomar un selfie con venados. Vamos a tomar un selfie con venado. No manches. Número 10. El estadio del Tech. Me sorprendió mucho es que hay un estadio muy cerca del campus. Creo que mi universidad no tiene un estadio, aunque hay lugares para practicar deportes. Por eso, tenemos que ir a otros estadios muy lejos del campus para apoyar al equipo de mi universidad. Y también este estadio es muy nuevo, por eso quiero ver un partido solo para venir aquí. Así es como una japonesa de intercambio experimenta el Tech Campus Monterrey. Deja un comentario y cuéntame más sobre cómo es tu escuela y qué haces ahí. Bye!